¡Aúpa, Javi! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia, Javi! ¡Cáis, pierna! ¡Fuera! ¡Cáis, pierna! ¡Cáis, pierna! ¡No, no! ¡Quieta, tía! ¡Cabrón, tío! ¡Quieta, tía! ¡Muy bien, caí! ¡Alejante! ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué está pasando igual? Llegaba con tiempo. ¡Muy buena entrada, tío! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ata me tengo un corto! ¡Bueno, venga! ¡Ata me tengo un corto, señor! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, toque a ti! ¡Qué buena! ¡Corre! ¡Qué buena zona! ¡Cáy, cáy, cáy! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena, qué buena pista! ¡Muy bien! ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video.